En esta misma línea de la información, el distrito, a través de la unidad de mantenimiento vial, continúa trabajando para reparar daños viales, urgentes además reportados por los mismos motociclistas. Daniela Espitia estuvo anoche acompañando una de estas jornadas en la localidad Los Mártires. Muy buenas tardes, ¿qué trabajos fueron los que se adelantaron? Juan Carlos, buenas tardes. Pues los motociclistas siguen y siguen reportando huecos asesinos. Uno de los colectivos le solicitó a la entidad que usted mencionó que tapara uno de ellos aquí en el sector del Listón justamente porque presentaba alto índice de accidentalidad. La voz de los motociclistas fue escuchada. A partir de las 10 de la noche arrancó la obra en la carrera 22 entre calles 17 y 18. Ya llevamos varios meses solicitando a las diferentes entidades, a los fondos locales, al IDU, que se nos interviene a este sector porque ya se sentaba accidentes y no solo de motociclistas sino de vehículos. Este hueco implicaba para nosotros un tema de inseguridad porque hacía que disminuyéramos la velocidad y en ese momento pues se prestaba para situaciones de inseguridad. Acciones inmediatas pidió el colectivo luego de registrar personas lesionadas en este tramo. Hoy estamos trabajando en 30 metros en media calzada, en horario nocturno porque es el horario que nos permite la Secretaría de Movilidad. 20 integrantes de la red de apoyo de motociclistas de Bogotá acompañaron el trabajo nocturno y se comprometieron a denunciar los puntos más críticos. Tenemos el caso de la primera de mayo entre la carrera 18 y la avenida 30, la NQS. Tenemos unos tramos en la avenida Boyacá donde lamentablemente han perdido la vida varios motociclistas. En lo corrido del año la UMB ha mejorado 1.576 metros cuadrados en vías, una cifra alcanzada gracias al reporte de la ciudadanía. Las obras sumarán de dos a tres días pero no se preocupen porque no habrá afectación en la movilidad diurna. El plan de manejo de tránsito consolida que en estas vías arteriales se trabaje desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde Los Mártires, Daniela Aspitia, Noticias Capital.